Ahora le trasladamos información acerca de dos personas de nacionalidad nicaragüense que fueron atacadas precisamente hoy en la madrugada en la zona 1 capitalina. Efectivamente Magalí en horas de la madrugada del día de hoy fuimos alertados por familiares de dos hermanos de nacionalidad nicaragüense el cual a la llegada de socorristas municipales se localizan sobre la cinta asfáltica con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego. Lamentablemente se le toman signos de vida y se encuentra fallecido el joven José Ramón Silva Muñoz de 17 años y se traslada gravemente hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios a Humberto Francisco Romero Muñoz de 23 años. Estas dos personas fueron reconocidas por Paula Muñoz quien es progenitora de ambos. Josvin pero también tenemos entendido que otro hecho se dio pero esto precisamente sobre el kilómetro 16 ruta al Atlántico. Josvin ¿qué detalles tienen de este caso? Efectivamente minutos después fuimos alertados al kilómetro 16.5 carretera al Atlántico donde informaba que se encontraba una persona también con heridas de proyectil por arma de fuego. A la llegada de socorristas municipales se localiza el señor Edmundo Corado Asencio de 40 años de edad con heridas de proyectil por arma de fuego en el área del tórax y en la mano izquierda. Según versión de esta persona que tuvo una discusión con un compañero ya que son agentes de seguridad y arremeten contra su persona. Técnicos en urgencias médicas lo trasladamos en estado delicado hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios. Gracias por compartir estos detalles Josvin amigo televidente es importante que usted tenga el conocimiento también de estos hechos armados y precisamente por eso es que nosotros se los estamos tratando en este momento compañeros allá en el estudio con estos detalles yo retorno al set principal.